Como ya saben, vivo en un mundo Pokémon. Y esta semana, haremos el objeto donde viven estas criaturas. Empecemos. Estas son las herramientas que utilizaremos para las Pokébolas, aunque pueden reemplazarla con cualquier utensilio que tengan en casa y cumplan la misma función. Antes que todo, vamos a derretir la cobertura de chocolate blanco a fuego bajo, en baño maría, hasta verlo fluido como observan aquí, pero no caliente. En próximos videos, mostraré el proceso del chocolate a detalle. Bien, vertemos un poco de chocolate blanco en nuestro molde de semisfera de silicona. Lo giramos así, haciendo que cubra por completo el molde. Si no pueden conseguir el molde, pronto podrán ordenarlo en línea por mi blog. Una vez terminada esta parte, llevamos el molde al refrigerador por 5 minutos o lo dejamos al aire libre por 10. Ahora haremos el mismo procedimiento una vez más, para darle una segunda capa y hacerlo más resistente. Bueno, hemos terminado el proceso de la mitad de la Pokébola. Ahora nos toca hacer las semisferas rojas. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos con las semisferas blancas. El colorante que se echa al chocolate blanco derretido se llama polvo a la grasa. Solo se puede usar este tipo de colorante con el chocolate. Y llegó la parte que los puede poner un poco nerviosos, el desmoldar las Pokébolas. Pero no se preocupen, no se derromperán debido a la doble capa que les hemos dado. Y si quieren hacer sus Pokébolas más divertidas, las pueden rellendar con diferentes cosas. En mi caso utilicé grajeas, torta y nuestro Pikachu del video anterior. Si quieren ver este tutorial, pueden dar clic en el enlace. ¿Ven el brillo de las Pokébolas? Es el acabado del chocolate una vez frío. Para no apacarla, usaremos guantes y así evitaremos dejar huellas. Bien, para unir las Pokébolas, usé el mismo chocolate derretido. Pero deben actuar rápido, ya que la cobertura de chocolate puede secar en menos de un minuto. Para la última parte, necesitamos usar fondant o masa elástica. Estiramos color blanco y negro. Luego cortamos lo que serán las cintas negras que rodean las Pokébolas y los círculos blancos y negros que activan estos artefactos del mundo Pokémon. Bien, ahora ponemos un poco de agua en la cinta negra y pegamos alrededor de la Pokébola. Cortamos el exceso y con el cortador circular, que en este caso es una boquilla, cortamos para pegar el círculo negro grande. Luego, pegamos dos círculos blancos más pequeños que funcionarán como botones. Hacemos el proceso igual para todos y listo, hemos terminado. Esperen, falta la parte más importante, romper las Pokébolas. Aunque, háganlo despacio o puede ocurrir esto. Y no se olviden de suscribirse al canal presionando el botón rojo que está aquí abajo. Los espero la próxima semana aquí en Déjalos comer postre. Pueden seguirme en Instagram y Facebook.